Ciudad Guadalupe, la ciudad para crecer, Toyota, ton 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 con Toyota Ton, en Toyota Monterrey, San Ángel Midmarket, los mejores cortes para azar, dulcería MS, ven y descubre la dulce diferencia, refaccionaria Quiroga, aquí se ahorras, Master Holder, el original Porta Caguamón, Mister Gulichi, los mejores mariscos estilo Sinaloa, Balcor, agencia de viajes, vamos a dar una vuelta, Unifreyre, transformando a los profesionistas del mañana, nadie reparte más que Lotería y Melate Amadeus, Ferretería y pinturas de vara, tenemos todo lo que buscas, The Gold, solidez garantizada, motería la subasta, ya basta, ven a la subasta, su bodega alcanza para más, gas ideal, servicio que satisface, Tacos dos pareja, los mejores tacos de Juárez, tomar autopartes para ahorrar la mejor parte, empaques numéricos, dos décadas al servicio de la industria, consultoría laboral y asociados, brindando oportunidades laborales, refaccionaria camello, la casa del mecánico automotriz, centro de espectáculos del jefe, la catedral del baile, Cosmáncol, los más deliciosos, Tío Burger, si la burguesa se trata, Tío Burger, la del sabor proteño, maderas y volcanes Garza, los expertos en maderas, Tacos Don Chuy, servicio higiene y calidad, antojitos mexicanos Don Yamari, somos su mejor opción por tradición, la posada de la banda Guadalupe, señoras y señores,